Promontorios de basura, carros llenos de desperdicio, plásticos y más basura, así se encuentra la casa comunal que se fundó entre el año 1991 y 1994 en Puerto El Triunfo, Usulután. Durante cuatro periodos de alcalde ha sido utilizada como centro de recolección de basura, situación que ha generado inconformidad por parte de la ADESCO. Lo que necesitamos es la casa comunal, han venido casi cuatro periodos de alcalde y nunca la quisieron entregar, la casa comunal, entonces la están ocupando de bodega, ahí guardan los camiones de la basura y se hace un gran tufo. El mal olor y la acumulación de basura en este sector ha generado que niños presenten algunas enfermedades. La gente ya ha aparecido los niños con diarreas, vómitos por el tufo que se guarda ahí con los camiones, pues digamos que el sábado dejan los camiones ahí hasta el martes que van a votar, entonces nosotros lo que queremos es recuperar la casa comunal completa, pues que le entreguen todo el terreno a la casa comunal. Como lo ha expresado el presidente de la ADESCO, lo que quieren es que la alcaldía regrese esta comunal a manos de la comunidad. Quisimos conocer la postura del alcalde de dicho municipio y este por su parte agregó que esta situación ya estaba antes de que él llegara a la alcaldía. En cuanto a la casa comunal, pues vamos a explicar. Primeramente, yo encontré a la casa comunal así como está en este momento. Dos, la casa comunal es, comencé a buscar yo los registros, la información y es de la alcaldía municipal, de ese espacio. No hay un documento que se le haya entregado a la ADESCO o la directiva. Y aunque mencionó que esto es problema de administraciones anteriores, él por su parte ya está gestionando para la construcción de una casa comunal.